Muy buenos días alumnos. El día de hoy vamos a hacer la página número 12 y número 13 de su libro DGB. Para iniciar, por favor, déjenmeles compartir nada más la página para empezar, por favor. Muy bien. Aquí en la página número 12 de su libro, empieza en la página número 12, en la parte A, que viene haciendo aquí, y dice, look at the Aztec shields. What could the symbols represent? Dice, ve los escudos aztecas. ¿Qué es lo que pueden representar? Entonces, si ves a los escudos cada uno, pues este es un escudo de madera. Este también es de madera. Este tiene como plumas. Está un poquito mejor decorado. Igual este que tiene como piel y plumas, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que tenga algunos huesos ahí o no sé qué sea. Entonces, la discusión para esto es, ¿cuál de estos escudos es un escudo de guerra? ¿Battle shield? Y ¿cuál de estos es un escudo ceremonial? Entonces, para ver, hay que leer este texto para saber cuáles son. Entonces, dice, un poquito más. All right. Dice, the word shimali is anahuac word that means shield. Aztec shimalis were approximately 70 centimeters in diameter and had a colorful design. Like shields in many other cultures, they indicated the identity of the warrior. In fact, some people compared the designs on shimali to the European coat of arms. In Aztec cultures, there were two types of shimali, battle shields and ceremonial shields. Battle shields were usually made of woods or reeds decorated with feathers. They offered some physical protection in physical protection in battle. Ceremonial shields were often made of animal hide, sometimes even jaguar fur. They had very detailed designs. Correcto? Ok. Entonces, necesitamos, si ustedes lean el texto este, identifiquen por qué una es un escudo, correcto? Un escudo ceremonial o un escudo de batalla, ¿no? Battle shield, ceremonial shield. ¿Y por qué? Una vez que ya hayan distinguido eso, ustedes van a hacer su propio escudo, ¿no? Van a hacer un diseño con su propio escudo. Cuando hagan el diseño, pues le van a agregar lo que a ustedes les gusta, ¿no? Si les gustan los deportes, si les gusta... Depende que les guste, ¿no? En la parte número C, van a ustedes responder... Van a ustedes responder aquí lo que viene siendo cada palabra y su definición. Dice, match the words to their meanings. Shield means a defensive armor or carrier on the arm. A defensive armor carried on the arm. ¿No? Eso es lo que viene siendo la número uno, que viene siendo shield. Entonces, aquí la ponemos la B. ¿Correcto? ¿Cómo está aquí ya? La número dos es Identity. La número tres es Battle. La número cuatro es Ceremonio. La número cinco es Animal High. Entonces, pongan cada una de las letras que están aquí en esas líneas. Dice, la número D. Página número doce, parte D. Research the coat of arms for the state where you live. Discuss what colors, symbols, and objects does it have. Entonces, investiguen cuál es el código de armas de su estado. Discutan qué color tiene, qué símbolos, qué objetos tiene, ¿no? Entonces, en este caso, pues ustedes van a hacer el código de armas o van a buscar el código de armas del estado de Sinaloa, ¿no? O de Cuniacán, tal vez. ¿Correcto? Muy bien. Una vez, entonces, terminado con esto, ya terminarían con la página número doce. Se brincarían a la página número trece. Empezamos en la parte de arriba, donde dice, Look at the different country flags. What colors do you see? What shapes or figures do they have? En este caso, ustedes van a buscar y van a ver las diferentes figuras y las diferentes colores que tienen cada una de las banderas, ¿no? Por decir, la de Japón, pues que tiene un círculo. Este, la de Brasil, que tiene un tipo diamante, ¿no? Este, pues la de Estados Unidos, que tiene un cuadrado, etcétera, ¿no? Y los diferentes colores. Van a ir a la página número ochenta y seis, al track número once, y dice, Listen and match the colors with their meaning. Dice, escucha y pon los colores con su significado, ¿no? Entonces, aquí en el caso del rojo, dice red. It means blood and freedom, ¿right? Entonces, aquí le vas a poner la número de... Blood and freedom. Right? No se da muy bien. Igual para la número... para la dos, lo que viene siendo blue. Number three is white. Number four is green. Number five is yellow or gold. Number six is black. And number seven is orange. Una vez que hayan puesto cada una de estas palabras o letras en una de estas líneas para su significado, se van a pasar a la parte C. Dice, follow the steps to create a community flag. Okay. Think of your community and brainstorm ideas that you want to represent in your flag. Choose colors, patterns, and symbols. Plan the materials for making your flag. Make a video presenting your flag. Explain the color and the symbolism. Discuss. Do all of the flags in your class look similar? Do your flags show the value and traditions of your community? Okay. Entonces, la parte C dice, sigue los pasos para crear una bandera en tu comunidad, ¿no? Es lo que viene siendo aquí. Entonces dice, piensa sobre tu comunidad, ¿no? Y piensa en ideas, cómo quieres crear tú tu bandero. Escoge color, formas y símbolos. Planea de qué material quieres hacer tu bandera. De qué material. Y luego dice, haz un video representando o presentando tu bandera. Explica los colores y el simbolismo que tienen. La parte número D dice, una vez que ya tengan terminadas todas sus banderas, discutan si todas se parecen, si tienen el mismo valor o tradición en su comunidad. ¿Correcto? Y esta sería la página 12 y la página número 13 de su libro DGB. Una vez terminado la página número 12 y 13, nos vamos a pasar a la página 14 y 15 de su libro. Lo que viene siendo el Review, Childhood Memories, que viene siendo la página número 15. La página número 16, Community Events, Lesson 2. La página número 17, Life Long Ago. Lección número 3, Lesson 3. La página número 18, Lesson 4, A Different World. Y la página número 19, Quiz. Una vez terminadas esas páginas, me las van a mandar, por favor, por Teams. Espero que no tengan Teams por WhatsApp. Pues estaría pendiente para cualquiera de sus preguntas, comentarios, por medio de Teams o por medio de WhatsApp. Por el momento sería todo. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber lo más pronto posible. Sería todo por el momento. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.